bueno chicos bienvenidos aquí estamos aquí estamos en una parte del capítulo 2 la primera parte estaba con miedo tuve pesadillas hubo cosas extrañas intenté ponerme en la posición de un tanto unos como otros vale y un poco intentar ser justo no justo la medida de la justicia divina y eso bueno tonterías bueno chicos bienvenidos dejen un buen like suscríbanse chicos si no quiere si no queréis perderse esto y toda la victoria la victoria de chile vámonos ostras que viene qué bien tío o sea no es que encima como encima hacen como una alianza no sabes pues porque en esa época había piratas en el barrio que llaman la chimba y los ricos quieres conocer a uno espera espera 11.000 habitantes y no no puede ser todos españoles de la península no puede ser me gustaría saber quién vivía en ese santiago en la época de esa seguramente muchos nativos o de gente venía del norte o incluso a mejor algunos que vienen del sur puede ser no puede ser 11.000 y no creo todos de la península porque creo que españoles se llamaba todo el mundo que vivía en el el imperio español creo algo que a ver a ver fue tentar creo que sean se han equivocado aquí porque si antes han dicho que por ser mestizo al de antes no al que luego se unía a los mapuches no a que fue mestizo tuvo problemas para ascender y por eso tuvo odio ahora dice que posee mestizo o sea siendo mestizo tiene también poderes yo creo que a lo mejor pudo haber los dos casos pero no fue por ser mestizo a lo mejor por simplemente un poco la situación vale yo es que tengo razón o no ahí se han contradecido bueno simplemente no es una regla global ahí de repente no es porque sean mestizos sino simplemente por la situación esta no era muy buena y ahora la situación es un poco más de paz y si eres mestizo y pero no lo vimos ser mestizo vamos a ser normal era más bien clasismo no no vimos el mestizo de dos personas por dos campesinos un campesino español un campesino mapuche a dos nobles vale es no había clasismo claramente yo creo que ahí es donde la clave no ahí es donde te si tus familiares sea donde sea pero son nobles tienen tiene un cierto cierto privilegio en los imperios incas y aztecas la noble ahí hay aztecas incas que fueron a lo mandaron a estudiar a la corte española una lástima esta gente esa carta lo han dejado ahí por algo hay trampa en cabeza lo que me está gustando ahora es está está contando lo que lo que no veo mucho por ahí el el que pasó mientras estaba ahí sabes el imperio español que se construía tal tampoco como nacían ciudades no que siempre se cuenta un poco la conquista y la independencia no que está pasando mientras está viendo cómo se está construyendo por ejemplo lo que es la actual santiago o sea ya ya había ahí una ciudad enorme sabes en el chile colonial está la palabra es exacta creo que no había color chile una era una colonia colonial en el chile virreinal en américa no había colonias chicos no había colonias vale te pillado te pillado te pillado cacho perro como que colonial que es eso de colonial esos son los ingleses chicos esos son los ingleses colonia mejor eran las creo que las filipinas vale en áfrica si también es para si tenía alguna colonia pero en américa había virreinatos o comandancias creo que chile era una comandancia cachai o no cachai te pillado es que me encanta me encanta que bien amigos es que tener huevos esta gente pero no sólo en mapuches esta gente estos como llamo yo curas frailes y van por el mundo con una cruz y morían muchísimos por áfrica por indonesia por japón por américa también iban por ahí claro y las atacaban atacaban pero murieron muchos intentando evangelizar claro pues muchos atacaban eran tribus de allí y sea que es eso a por él me lo como y eso vale no sólo te atacaban si tenías armas lo que quiero decir vale la madre que me parió de colonias que colonias a ver que colonias dime que colonia en américa dime la serie me gusta él me gusta como dije llevo en un comentario seguir en un 90% por ahí me gusta no está mal me gusta podría ser peor la verdad he visto cosas en argentina perú méxico que flipas flipar es alucinar vale el alucinado yo veo otros países de américa y yo alucino de la leyenda negra brutal que hay no es increíble no aquí se está explicando ya el santiago que está floreciendo vale que está floreciendo y no hay colonias no hay colonias pero bueno creo que chile donde menos leyenda negra hay bueno no sé si de toda américa no lo sé nada tampoco puedo no puedo ser tan impetuoso pero donde hay uno de los sitios donde menos hay que puedo decir porque tampoco sé todo vale de todos los países no sé si en ecuador o en brasil que se pero en chile hay muy poco y esta serie algunos dicen que zurda no sé qué yo la veo que está bien hay cosas que sean que que para mí no son del cien por cien ciertas por supuesto pero también hay que decir que está bien hecha y qué para aprender un poco de la historia yo la pondría a la gente para empezar no para decir o sea esto la verdad absoluta una verdad absoluta como siempre repito nadie la tiene yo creo pero para acercarte mucho a la verdad creo que esta serie fíjate lo que digo está acertada luego ya si quieres indagar y tal pero es un es una equivocación vale no había no era la época colonial en américa un poco un poco al principio pero luego rápidamente en méxico en perú en chile argentina empezó a haber virreinatos en una colonia no hay no hay cabildo no hay gente que vote una colonia es un punto de para comerciar y cosas poco más no aquí está habiendo unos unos unas gobernaciones o reinos bueno y reinos para reinos por el kilo esto va a ser hasta afuera no hasta fuera nos todo el imperio se tiene que someter no al yugo como que el yugo que es eso del yugo es que yo siempre es que hay cosas de gente que como vamos si un imperio es un imperio vale un imperio es un imperio o es que no sabéis lo del imperio romano el imperio no sé otros imperios que ha habido en el mundo hay otro error como que de gente desde fuera tú tienes que acatar las leyes que hay en el imperio de por por todo el imperio o sea como que desde fuera luego la liberación o sea me está diciendo que esa ciudad santiago se había crecido esclava a todos ahí como si fueran ahí pero hombre que no hombre que no eso es mentira otra mentira grave error mentira hoy no vivimos bajo el yugo del imperio norteamericano o el inglés es que poco se habla del yugo como es que le encanta mucha gente decir del yugo y sangriento esclavizado del imperio español pues sabéis lo que pasó después de la independencia de américa en los ingleses y todo como arruinaron américa entera y luego el el norteamérica el mundo anglosajón que mucha gente admira como arruinó toda américa latina por una independencia es que vamos a ver en la hostia cago en la hostia ha durado muy poco tío pues nada la verdad que repito repito esta serie la voy a ver no para que me está dando problemas con el copyright tengo que quitar a mejor un minuto o treinta segundos de aquí tal café mejor a mejor te quitar 23 minutos del todo no pero bueno me dejan subirla no tengo muchos problemas con ello y si os gusta seguiré subiendo si no pues no vale a mí me está gustando a pesar como he dicho antes el 90% de la me gusta yo el 90% me gusta hay cosas que que como sé ciertas la dice bien lo que pasa hay cosas puntuales que no pero bueno tampoco como por aquí explícitos porque no hay muchos catedráticos por aquí no tú tú eres catedrático no no hay mucho no pero pues a ver un poco por encima no está mal no yo creo que siempre lo digo que para aprender bien la historia tienes que leer libros no un libro siempre medicáis un libro el de la aura araucanía no sí o el poema no sé que siempre un libro pero yo sí también si queréis puedo decir muchos libros chicos incluso algunos divertidos porque algunos puede ser como novelas una novela es que se inventan abajo algún personaje pero lo que es la historia no es inventada no yo si queréis preguntarme por privado tal y os cuento libros vale os mando libros para que seáis un poco como fue la época de la conquista o la anterior de la conquista y todo eso no vale ya sé que ese libro es os gusta y ahora os agradezco pero yo también sé libros y os recomiendo que leáis muchos libros muchos libros vale no sólo uno ni dos muchos cuanto más leer o sea leer libros esto es un poco pues un poco cuando vas a comer y vas a picar algo no pues para entrar a hambre pero lo que es comer conocimiento a leer libros como perros hay un boom 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 a leer a leer un poco yo tengo aquí mi killer siempre esto armada por leer a roma la historia de roma novelas y esto un poco a ver se ve por aquí roma la caída de roma todos los imperios suben y bajan roma era una host era una máquina de guerra era una sociedad muy bonita y luego hay gente que le encanta la época romana y no le encanta la época española cuando más o menos la conquista de españa se asemeja un poco a conquista romana no la forma de ser un poco más moderna porque a poca romana estamos hablando de una diferencia brutal no pero más o menos fue así no intenta intentar no conquistar y ser una colonia no sino que ese terreno pertenezca al mundo y intentar inculcar unas creencias una forma de gobernación una cultura vale lo que fue de roma lo que roma fue a españa españa fue américa vale yo creo que es un poco la frase resumen que puedo que puedo decir a ello no el creer a dios el bueno la forma la forma de vivir y la administración y etcétera así que chicos pues tengo micro alto que me veo ahí muchas gracias chicos espero que os guste a mí sigo diciendo que que comparado comparado con otros otros programas otras situaciones que habito en otros países chile creo que no hay tanta leyenda negra y eso un punto a vuestra favor porque creo sin ofender a nadie hay mucha mucha mucho mucho error en otros sitios pero mucho más error que en chile no sé cómo enseñan en chile que a lo mejor enseñan no sé cómo enseñar pero en otros sitios es que alucinas no es que en otros sitios todo el mundo sea así no pero es que en otros sitios es increíble cómo se resumen una conquista y un y una y uno una época de 200 hasta 300 años de florección de creación de por ejemplo santiago no se ha visto cómo estaba creciendo que como en sangre y el yugo español el esclavitud no sé qué pero resumen en dos tres palabras lo que fue una época que cambió totalmente un continente entero con el tamaño de américa es espectacular es espectacular no como resumen alguien que solamente no habrá leído un libro en su vida que había visto un vídeo de alguien de su país intentando coger visitas de guas que los españoles vinieron a arrasaron y vinieron con armas con armas que armas un arcabuz y no y a lo mejor de 200 tíos había 10 arcabuces y sabe lo que tarda un tío recargar y eso que los arcabuzes españoles eran buenos tardaban a lo mejor hasta un minuto o dos en recargar un tiro un minuto dos mueres tres veces o sea es que es una locura se creen que van con tanques y yo he visto youtuber yo creo que fue uno mexicano que comparó la conquista española con con los nazis sabes el famoso el famoso genocidio cuando se vio se demostró que murió mucha gente sobre todo por viruela por pestes igual que españoles claro entiendo un poco que sólo hay gente sólo se ponga en la parte nativa que luego a lo mejor esa persona se llama jose pablo antonio garcía como el presidente de méxico no se llama tiene hasta vuelos españoles es que tiene hasta sangre directa para la virbe luego son los más antiespañoles del mundo digo pero esto que esto tío que hipocresía estamos viviendo no qué hipocresía es esta y un poco el famoso genocidio me cago en la hostia el genocidio macho el genocidio no se crean que los españoles iban con tanques ahí no con con bombas nucleares no y mataron a millones de personas y encima la gente se lo cree tío cómo te puedes creer que es que encima eran unos miles solo unos miles solo matando a millones de personas o sea su trabajo es que ni dormían matar venga matas eran como los pollos no mamá pero en serio en qué cabeza cabe eso o el típico vídeo donde ves donde no los estos repartían flores y los españoles repartían odio ahí con la metralleta papapapa es que es que he visto vídeos pero literalmente que son así no no por eso a pesar que me habéis visto protestar de esta serie no es comparado con otros países es una maravilla esta serie una maravilla una maravilla chicos vale y bueno aquí los dejo chicos muchas gracias a ver si vemos el capítulo 3 o a que mostrará a ver un el un capítulo de inés no creo que esa mujer es importante es es tiene historia y luego también la mujer de valdivia la que había en españa su familia también tiene su historia si encuentro algún vídeo de esa familia porque incluso tiene familia directa o indirecta sobre gente de hoy en día que manda mucho en chile ahora y en argentina o así ojito a esa familia no 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 sólo la mujer de de españa de valdivia sino hermanos y eso los que vinieron todos a vivir aquí con pedro valdivia que luego se enteraron después de un largo viaje es una locura el viaje de en esa época estaba muerto ya llegó a tarde chicos y no quiero aburrir más muchas gracias por todo espero que os guste intento que no se haga muy largo el vídeo pero bueno verlo a trozos y nada dejar un buen like suscribiros gracias por el apoyo y muy pronto se medicina un en vivo apoyando a alguien se medicina muy pronto espero que los espero así podemos todos un granito de arena y ayudamos a alguien así de sencillo ojo porque porque se puede ni más ni menos bueno nos vemos chicos chao